No pueden detener la sangre roja de Copiwes El dueño hace renacer raíces de guilas y poliwes No pueden detener la sangre roja de Copiwes El dueño hace renacer raíces de guilas y poliwes Vertiente de agua clarita, mi balde al pozo le hace visita Sube y sube el humo del fogón, noche nocturna y canción del bonjón Llegó el espíritu de inspiración, un rap rural esencial que me da el valor Los judíos se juntan para llamar el agua, la tierra se mueve en su grito de rabia De la antigüedad nace sagrada descendencia, y busca el pijitún de un lenguaje en defidencia Afronta la guerra, grito sin miedo abajo tu barrera No hace falta saber nada de tanta inmensidad, brasero, saumerio y el contra hacia la adversidad Y se enrean los idiomas en latinoamericana, y se mezclan los colores en las pieles humanas Y está todo en el alcance de tu trance, internado en el silencio, viajando a la infinidad de aromas Ya no reflejan paz, antiáguinas, palomas, diccionarios ausentes El mío es el sexto continente, edición chupil, camabun, campestre Y cuesta que lo encuentre, en lengua de una villa, quieren cumplir sus sueños sin antes no haber pasado pesadilla Váigale tranquilo, sin desesperación, risa y llanto sin idiomas, libre de la persecución Sube y sube el humo del fogón, noche nocturna y canción del gongong Llegó el espíritu de inspiración, rap plural esencial que me da el valor Los chupis se juntan para llamar el agua, la tierra se mueve en su grito de rabia De la antigua edad nace sagrada descendencia, y vuelva el pichitundo lenguaje en dependencia ¡Suscríbete al canal!